Este operativo recorre todos los barrios y sectores de la ciudad durante todo el año. Entramos en todos los lugares que el vecino dispone de residuos voluminosos luego de una notificación que realizan los inspectores. Los mismos inspectores que multan por arrojo indebido de residuo en la vía pública es el que golpea de una forma planificada con la comisión vecinal siempre avisándoles primero a ellos, golpeamos puerta por puerta de cada vecino en este caso en Parque Industrial que vamos a comenzar ahora dentro de pocos minutos la puerta de cada vecino para habilitarlo a sacar residuos voluminosos. ¿Cuáles son esos residuos voluminosos que puede sacar? La línea blanca que es heladera, termotanques, cocina, lavarropas esa chatarra que tiene hace mucho tiempo en su patio también el escombro y la poda bicicletas viejas, partes de vehículos, neumáticos, colchones todo el residuo que el camión recolector que pasa por cada barrio no se lleve en el operativo puerta a puerta se realiza con camiones y con máquinas de gran tamaño para poder levantar toda esa cantidad de residuos incluido el escombro que es una pregunta muy habitual el vecino pregunta si puede sacar ese tipo de residuos que es muy pesado y que por ahí no tiene posibilidad de llevarlo a ningún centro de transferencia tampoco tiene la posibilidad de contratar un contenedor de 5 metros cúbicos bueno, este operativo está pensado para esto también para llevarnos todo tipo de residuos que el vecino no tiene la posibilidad de sacarlo a ningún otro servicio como puede ser los centros de transferencia que también están habilitados en la ciudad no tiene camioneta, no tiene un carro, no puede alquilar un contenedor la municipalidad viene a la puerta de cada vecino en cada barrio y nos llevamos ese tipo de residuos venimos de hace 21 días, empezamos, retomamos este operativo nuevamente que estaban suspendidos desde el año pasado por la pandemia empezamos por Don Bosco III y por Gran Neuquén Norte y la verdad una respuesta muy buena de los vecinos se nota que han guardado ese residuo durante todo el año esperando a que la municipalidad retome con este servicio y lo tenemos que retomar porque hay otros vecinos que la verdad son los que generan micro basurales permanentemente en la meseta, en la costa del río por eso también se toma la decisión rápidamente de retomar con este servicio para vivir en una ciudad limpia y ordenada hay vecinos que realmente se preocupan mucho por eso y hay otros que son los menos que generan permanentemente micro basurales